Y bueno vamos a dejar el último temita y agradecerte el corazón, esta bondad, bueno ya si Dios quiere no va a faltar la oportunidad, vamos a tener el contacto tuyo, si y te voy a dejar aparte, a donde te pueden contratar, por ejemplo, decílele, después vamos a dejar el de Laura también, bueno mi teléfono, mi número de teléfono es 354 946 02, si, muy bien, decílo de vuelta por favor, 3549, que es la característica, 46 02 98, y otra cosa, tengo una página en youtube, que se llama campaign, donde yo subo todo lo que, hasta esto lo voy a subir, muy bien, bien, o sea, ahí, para poder llegar ahí, tienes que poner mi nombre, y el tema que hice recién primero, tengo que poner mi nombre, y Juan Carlos Puerto Montt, cuando estás poniendo Puerto, ya aparezco yo arriba, muy bien, un escenario con un traje blanco, y ahí empezaba a bajar toda la actuación, que lindo, ya tienes muchos pegaditos en el youtube, ya tienes un canal propio, si, el fanpage, el fanpage, toma, así que va, no cualquiera, chicos, se hace lo que se puede, mientras quedan, y es lo que vamos a hacer ahora, casualmente, es porque, este, quiero que, a ver si podemos poner un poquito más de, como te voy a explicar, un poquito más de, 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 de énfasis, un poquito más de, de, de empatía, si, ahora que se usa mucho esa palabra, claro, por este malvito, coronavírus, si, 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 que bueno, hay verdad y hay mentiras, pero bueno, dejémoslo ahí, bueno, de todo esto, exactamente, me parece bárbaro, eh, estoy buscando el tema, y ya lo hago, eh, muy bien, mientras que busca el último tema, eh, te voy saludando, Ramonite, y agradecerte que hayas venido, y traerme, este artista, de las sierras, eh, de, de grandes, eh, de, de grandes, eh, intérpretes, y también, eh, ni hablar, eh, de ser presidente, el primer, pero uno de los, principales presidentes de la nación, eh, eh, que anduvo por Pilar, eh, don Arturo, y, Pilar, inaugurando la usina, ¿te acordás?, la usina hidroeléctrica, y, digamos, si, el estuvo a la usina, me acuerdo yo, mijo, bueno, bueno, está bien, si, si lo fui, le di la mano, está bien, le diste la mano, si, muy bien, muy bien, bueno, tenés ni idea de la cantidad de temas que hay acá, eh, claro, yo tengo, yo tengo, te digo, yo tengo un show duradero para 3 y 4 horas, que bien, con todo tipo de ritmo, eh, muy bien, y de ahí voy a la, voy a la, a la cumbia, después voy a, y si hace falta el cuarteto, le metemos el cuarteto, claro, claro, está muy bien, ahí se le perdió, bueno, vamos a traer, si, bueno, yo te quiero agradecer, mijo, eh, eh, esta posibilidad que me da a mí, y a mi amigo Juan Carlos, bueno, bueno, no, por favor, ya estoy escuchando el, el, el dos por, ese, como se llamaría, el, el, el Tunga Tunga, el Tunga Tunga, claro, ese es el, si, y, di, di, pati, di, 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 di. Yo lo tené, yo lo tené, ya lo tené. Bueno este, se lo vamos a dedicar especialmente a la gente. ¡Suscríbete!